Las manos de esta joven le dan forma a la deliciosa cosa de horno, al perrerreque, quesadillas, pan de arroz y empanadas, todas elaboradas a base de maíz. Aunque en un inicio el proceso de cocción de estos postres se realizaba en horno de leña, este proceso se ha venido tecnificando. El proceso tiene un flujo desde que la obtención de materia prima, la preparación que es con nuestra fórmula secreta que ahí viene transmitiéndose de generación en generación, la fórmula de cocción de horno Doña Adilia, posteriormente pasa por el proceso de la molienda que es en el molino, pasa figuración, el proceso de horno, luego viene para despacho, para el consumidor final, que es el que se encarga de armar sus bandejas con la variedad y gusto que desee. Esto es toda una tradición porque es a base de las raíces nuestras, el maíz. Exactamente, es una tradición, es un producto típico leonés, que nuestra idea ha sido siempre rescatar y desarrollar estos productos nacionales, y en este caso este producto local que tenemos acá en la ciudad de León, como es Cosa de Horno Doña Adilia. La Cosa de Horno Doña Adilia, que se encuentra en el barrio de Sutiaba, en la ciudad de León, es un negocio de tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, de generación en generación. La Cosa de Horno Doña Adilia La Cosa de Horno Doña Adilia nace aproximadamente para el año de 1918, el negocio fue fundado por mi bisabuela Mercedes Medina. Ella fue quien inició de forma artesanal, como un medio de subsistencia, a inventar el producto a base de maíz. Pero ella fue mi abuelita Dilia, Madrid, que es la segunda generación, la que ya lo dio un poco más a conocer en los mercados y en las diferentes calles de la ciudad de León. Este negocio, bueno, alcanza su mayor desarrollo ya para los años de 1980. En los años 80 es donde el negocio como Cosa de Horno alcanzó su mayor productividad y ahí va con el apoyo de los hijos de mi abuelita. Como tercera generación lo continuó mi mamá Mercedes Galó Madrid, que a inicios de los 90 ya estaba de lleno a cargo en el negocio, unión con mi abuelita todavía. Pues mi abuelita Dilia falleció para mí en el año 2003. Actualmente yo estoy pues a cargo del negocio como cuarta generación. Este negocio ha diversificado su oferta de postres y bebidas, ofertando el tradicional cacao, cebada, semilla de jícaro, bebidas gaseosas y jugos. Actualmente genera importantes fuentes de empleo. Nosotros actualmente tenemos 14 colaboradores, ¿verdad? Y ahorita somos 14 incluyendo mi esposa y yo, pues, que estamos acá pues gracias a Dios como fuente de empleo para personas acá en la ciudad de León. Este negocio abre sus puertas de lunes a viernes de 5 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 5 de la mañana a 2 de la tarde. León podría considerarse cuna de las cosas de horno en Nicaragua, razón que impulsa a los residentes del lugar a exportar el tradicional producto a otros departamentos del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!